Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Cande Copelo y este es el nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo lifehacks. Voy a estar imitando, probando los trucos de belleza que hay en 2019. Como habrán visto, hace un año creo que ya fue que hice un video de lifehacks que ya está llegando al millón. Así que, gracias por eso. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Vamos a ver si funcionan o si son una total farsa. Probémoslo juntos. Este primer lifehack va a ser de jena. Van a ser las pecas que siempre quise. Yo compré una jena que es en polvo igual, así que vamos a ponerle un poco de agua y vamos a hacer exactamente lo que se está haciendo esa chica. Primero lo voy a probar en la mano, como hace ella, para ver si no me pasa nada. Y después voy a ponerme la cara, así con puntitos, como ella hace, pero para eso necesito un escarbadientes. Me olvidé de una gran parte antes de empezar, que es que tengo que preparar mi cara. Voy a usar la folio para poder exfoliar bien nuestra cara y prepararla para todos los lifehacks que vamos a hacer. Terminamos con un simple botón lápiz. Apagamos y ahora voy a enjuagar mi cara y ya empezamos con los lifehacks. Bueno y ahora sí, como les había contado, vamos a empezar con los lifehacks. El primero que habíamos visto era este de jena. Yo conseguí este jena en polvo, que en realidad es para tapar las canas, me parece. Pero bueno, es puro jena natural, castaño, color vegetal. Me parece que es un color muy parecido al de mi raíz, al de mis cejas, pestañas, todo. Ah, miren, el coso este es verde, el polvo. Bueno, voy a poner un poco de agua en la tapita. No quiero que me queden pecas verdes. Voy a poner un poco más de polvo. Y ahí está quedando, eh. Ahí se hizo una masita. Algo es algo, no es marrón todavía. Lo voy a hacer en la cara directamente. Ahí tenemos uno. Voy a poner acá una. Ahí, ahí, ahí. Igual mis pecas no están lindas, eh. Parecen dos verrugas. Me va a parecer la chilingrina. Yo creo que si hacemos así más rápido, como que van a quedar más naturales. Si estoy fijándome... ¡Uuuh! Para, esa es muy grande. ¡Uuuh! Ay, no me llega a quedar ese y me muero. Bueno, chicos, ya pasaron como 10 minutos. Sigue verde. No sé si me van a quedar pecas verdes o no me va a quedar nada. Ahí ya tengo como medio colorado, entonces por las dudas me lo voy a sacar. En el lifehack como que se rasgaba un poco la cascarita y el color ese era lo que quedaba. Bueno, chicos, quiero contarles que no me quedó absolutamente ningún rastro de peca. Nada. Fue muy divertido igual. Pensé que me iban a quedar pecas verdes, pero no. Me quedó esa irritación. No sé qué me pasó. Vamos al próximo lifehack. Ya que estamos sin maquillaje, vamos a hacer un lifehack de make-up. Que es tan solo con un labial. Para este lifehack podemos hacernos sombra de ojos, rubor y labial con un solo labial. Ponemos un poquito de labial acá y lo usamos como sombra apretando el rubor con un poco de una brocha. Y después ya van a ver cómo me hago los labios con otro lifehack. Acá tengo un labial que creía que pegaba muy bien con mi ropa. Entonces vamos a poner un poquitito en el ojo y vamos a ver cómo quedaría esto de sombra. Y guau, es re pigmentado. Queda re lindo como sombra. Me encantó. Uy, en este me puse más. Bueno, ahí terminé con mis ojos. Y ahora vamos a usar un poquitito para rubor. Yo me pongo en la nariz también. Me gustó, me gustó este lifehack. Nunca lo había probado, nunca había probado una sombra con labial. Y ahora voy a ponerme el mismo labial en mis labios, pero vamos a hacerlo con otro lifehack. ¿Cómo hacemos para que no se nos pase el labial de los labios y seamos un payaso así? Supuestamente si nos ponemos así, y a mí me pasa, muchas veces nos pasamos. Entonces supuestamente con un hisopo agarrándolo con los dientes, vos te pones y como que no se pasa. Y todo lo que te pasarías lo pones en el hisopo. ¿Ahí? Me lo voy a poner ahí con la chica. ¡Oh! Está bueno, ven que ahí, si te pasas, está bueno. Ay, quiero estornudar, qué raro. ¿Podré estornudar así? No, no puedo. Y ahora me voy a sacar el hisopo y a ver si quedó algo sin pintar. ¡Wow! Bueno, y así quedó el make-up con tan solo un labial. Vamos al siguiente lifehack, cómo achicar tu nariz. Bueno, yo acá tengo un bronzer. La idea es pasar la pinza por acá y ponerme así, y después con un pincel difuminarlo. O con el dedo. Parece que agarras un poco del bronzer y lo pones en tu nariz. Y de costado. Ahí. Y ahora vamos a difuminarla con este pincelito. Mi nariz está marrón. Bueno, dan de cuenta que mi nariz no está marrón. Es bastante útil para que te quede recta la línea. Tenemos unos últimos lifehacks un poco más raros. En este caso tenemos cómo agrandar tu sonrisa. Y la verdad es que este lifehack lo vi en TikTok. Es con un delineador y te tenés que hacer como dos líneas chiquititas. Y eso te agranda la sonrisa. Me parece un poco creepy. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver si me queda bien. Voy a seguir mi sonrisa. Y a ver si lo agrando más. Ahí ya parezco el Joker. Creepy. Yo no saldría así. Yo no se los recomiendo para salir. Se nota mucho. Si vos ves a alguien y de repente tiene delineador acá es como medio raro. Vamos a intentar el último lifehack. Ya que estamos, vayan diciéndome cuáles le van gustando acá abajo. Este también es de pecas. Se hace con máscara. Pones varios puntitos en tu mano. Y con el dedo vas esparciendo en tu cara. No me gustó como le quedó a la chica, sinceramente. Le quedó un poco como manchado. Y aparte está usando máscara marrón. Y yo lo único que tengo, no tengo máscara marrón. Tengo máscara negra. Bueno, vamos a ver cómo salen los puntitos acá. Voy a hacerme distintos grosores. Para que no quede como... Con el dedo vamos a agarrar eso. Voy a agarrar así. Ahí tal vez más tranqui me agrada. Parece que un auto me tiró la nafta en la cara. Bueno, y acá terminamos con los lifehacks. Miren lo que es mi cara. Pensé que iba a terminar con un make-up lindo y normal como para seguir mi día. Pero no. Digamos ustedes qué lifehack les gustó más, qué lifehack les gustó menos. Yo me divertí un montón con ustedes como siempre. No se olviden de darle like, de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por ver acá abajo. Que es muy importante que me vayan a seguir a TikTok que ya estamos llegando a los 3 millones. Y bueno, no se olviden de que los amo un montón. Nos vemos en el próximo video. ¡Uy, besas pecas!